Todo lo que le enseño, quiere copiar, solo es los cánticos que empieza y dice, y yo creo que es re fanático. Confío, hasta canta, confío. Pueden también cosquillas. Cuando llegan de la escuela, Franco le hace fiesta a su hermano. Y es tan hermoso verle a los tres juntos jugando. No sabíamos en ningún momento la condición de Franco. En todas las ecografías que me hice, en ninguna salieron que él venía con síndrome de Down. Es más, en el quinto mes más o menos, el ecógrafo dice síndrome de Down descartado. Franco nació el 8 de mayo del 2023. Cuando me trajo el doctor al bebé, me pusieron la carita hacia mi cara. Y ahí yo anoté en los ojitos algo. Y se hizo en el estudio. Y salió con síndrome de Down. Esa tarde, le sentamos a Facu y a Fío y le contamos. Y ahí lo único que nos pusimos fue a llorar entre todos y decir que le amaban a su hermano tal y como es. Porque no nos da pena ni nada, al contrario, nos da felicidad. Lo primero que me pasó por la cabeza fue eso, que le iba a enseñar todo lo que yo sabía. Frankito es el que vino a darnos una revolución en nuestras vidas. Porque justo pasamos por algo un poco fuerte. En 2021, nosotros veníamos a pasar un momento difícil. Y el 2021 fue un año para nosotros, en lo familiar trágico, para mi esposa sobre todo. Él perdía a mi hermano más que a mi hermano menor. Él era la alegría de la casa, era todo para nosotros. Tuvo un accidente motomolístico. Mi suegro ya estaba también enfermo. Se había operado el corazón. Y 24 días después, falleció mi abuelo de parte de mi mamá otra vez. Le llevó la tristeza más que nada, ¿verdad? Y en ese año, yo convulsioné. Me detectaron una fístula dural. Era una malformación arteriovenosa cerebral. Y eso causaba la convulsión. ¿Y que había que operar porque si no podía explotar y ahí va a ser una CV? Fue un lapso muy duro para mis hijos y para mí, ¿verdad? Siempre lloraba al despertarme porque a veces yo así, más papitis. Yo tenía un miedo enorme porque ya estaba con el trauma de que falleció mi tío, falleció mi abuelo. ¿Qué le puede esperar a mi papá? Y me operé en el hospital de Itagua, en ese mismo año, en el 2021. Prácticamente volvió a nacer. Aprendió a caminar de nuevo. Gracias a Dios no le afectó en el habla, pero sí en la movilidad. Me dijo el doctor, con fisioterapia vas a recuperar. Y así fue, gracias a Dios. En 30 o 40 días yo ya estaba en un 80%. Franquito llega después de la recuperación de su papá. Y con él recobramos un montón de fuerza. Yo anhelaba tener un hermanito así. A mí no me importaba si era hombre, si era mujer, si tenía síndrome. ¡Allá está la luna! Es el que vino a reiniciarnos como familia. Cuando enteramos que Franquito tenía síndrome de Down, sabíamos que él iba a necesitar ya de terapias. Y nos inscribimos y nos dijeron que iba a entrar en una lista de espera. Eso no explicaron, verdad, que hay muchos chicos que esperan la oportunidad. En el caso de Franco, de Franquito, la familia acercó su ficha de preadmisión en el mes de junio del 2023. Nosotros estábamos muy expectantes, porque según también la llegada a la meta de noviembre del año pasado, era crucial saber cómo íbamos a responder a esta lista de espera. Así como Franco, habían otras fichas. ¡No! ¡No! El 14 de noviembre del año pasado, del 2023, nos llaman. Franco inició sus sesiones teniendo seis meses de vida. Ingresó al servicio de fisioterapia. También con terapias de atención temprana. Con las enseñanzas que le van dando las licenciadas, corresponde a todo lo que se le dice, a todo lo que se le muestra para hacer. Sobre todo la fisioterapia, creo que la ayuda, la ayudó bastante. Yo no creía que iba a poder gatear, ahora él gatea. Porque es súper positivo para él, esa participación de la familia. Franco es todo lo que está bien en este mundo. Me emocionó pensar que vamos a hacer un montón de cosas juntos. Siempre voy a estar a su lado, en todo lo que él quiera. Porque Franquito necesita una buena niñez, entonces siempre hay que estar unidos. La familia es lo primero que hay, y el amor por sobre todas las cosas. La verdad es que a Franquito le amamos. ¡Franco! ¡Franco! ¡Sala! ¡Sala! ¡Franco! ¡Sala! Gracias por ver el video.